¡Tierra, pecho y trabajo! ¡Vamos! Ustedes provocan un cambio de mentalidad que hace pensar a mucha gente que tiene todos los prejuicios muy profundos sobre las adicciones, sobre la conducta de las personas con la problemática, que llegue gente que está en tratamiento de visita, trayendo a la Virgen, haciendo semejante peregrinación, creo que genera un montón de cosas que van plantando semillas en el corazón de la gente. Esas sorpresas yo creo que después producen mucho fruto, así que muy contento con la visita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!